Luego de jugar 22 temporadas siendo una exitosa figura de Tempe Bay Baccheneers, Tom Brady anunciará su retiro. Su labor como jugador de fútbol americano en la NFL incluyó dar múltiples entrevistas ante los medios, pero en 2008 Inés Gómez Montt se encargó de que su intervención como reportera fuera inolvidable para él. Con el objetivo de pedirle matrimonio al deportista, la ex conductora de Ventaneando se presentó vestida de novia, y con una playera diseñada exclusivamente para demostrar su amor por Brady a la conferencia de prensa previa al Super Bowl 42. En cuestión de un par de minutos, Brady desilusionó a Inés Gómez Montt con un épico rechazo. No, soy un hombre de una sola mujer. La conversación entre el deportista y la presentadora ocurrió en inglés, pero fue subtitulada al español cuando se transmitió en un noticiero de televisión azteca. Cabe señalar que la reportera obtuvo el no luego de varias evasivas por parte de Brady. Esta recordada anécdota comenzó porque el atuendo de Gómez Montt despertó el interés de Tom Brady entre la fila de reporteros y decidió cederle la palabra. «La mujer con el vestido de novia», dijo el exjugador de New England Patriots. Al notar que había logrado captar la atención de Tom, la corresponsal de Azteca le gritó con entusiasmo, «Brady, estoy enamorada de ti. ¿Te casarías conmigo, por favor?» La atrevida pregunta causó sorpresa en el deportista, quien admitió que no había recibido una propuesta de ese nivel. «Nunca nadie se me había declarado», mencionó. Para ese momento, todos los reporteros y equipo técnico esperaban con atención la respuesta. Cabe señalar que en 2008, Tom Brady llevaba aproximadamente dos años de haber iniciado su relación con Gisele Bündchen. El deportista le preguntó su nombre a la reportera, y ella incluso especificó que trabajaba para la televisora de la Jusco, no sin antes continuar con la particular propuesta, «Cásate conmigo, soy la verdadera señora Brady». En referencia a la madre de su primer hijo, Bridget Moynihan, el jugador de fútbol americano continuó evadiendo la respuesta, «He tenido pocas mujeres Brady en mi vida», a lo que Gómez Montt continuó con la insistente propuesta de amor, «¿Puedo ser una de ellas?» mencionó. También recordó que en esa ocasión no esperaba volverse el centro de atención tras la conferencia de prensa, pues ella solo buscaba hacer el contenido para su cápsula. «Me empiezan a marcar de deportes, Inés, estás en todos los programas, en los noticieros, ¿qué hiciste?» «Salí en todos lados, en periódicos de diferentes partes del mundo donde salgo en la portada, pero hasta en los periódicos de China», explicó. La presentadora mencionó que nunca entendió la magnitud del impacto que causó con su intervención ante Brady, una experiencia que, al paso de los años recuerda con alegría. «Suscríbete al canal» «Suscríbete al canal»